Con el tema del momento tiene que ver con la segmentación tarifaria y por eso invitamos y agradecemos que esté con nosotros Romina Ríos quien forma parte de la ONG Protectores. Yo decía, es una de las personas que más sabe de segmentación tarifaria porque lo viene estudiando desde hace un montón. Romy, muchas gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes. Muchísimo. Me imagino que tenés el teléfono explotado desde la semana pasada. Y bastante, en realidad ya venimos hace 20 días, un poquito más de 15 días cuando se anunció la medida. Entonces estaban todos un poco alterados por querer tener ese formulario. Lamentablemente hasta que no estuviese vigente no se podía adelantar nada porque ni siquiera sabíamos qué iba a pedir o en concreto qué pasos tenías que llenar para poder mantener el subsidio, como muchos decimos. Porque esto es algo que quiero hacer mención también, que pasa y hay un cierto sector de la ciudadanía que está como tranquilo o desinteresado del tema porque entiende que esto de la quita o no o mantenimiento del subsidio habla de tarifa social o aquellos que, como tildan a veces, tienen algún plan o tienen algún trato beneficioso y no, no es así. Todos los argentinos tenemos la tarifa subsidiada hoy en día, más allá de la tarifa social o cualquier otro beneficio que tengamos. Todos recibimos un subsidio. Todos los argentinos, no se trata de una adhesión, de pedirlo ni nada, sino que la tarifa viene subsidiada de hace muchos años. Bien. Entonces lo que se va a perder ahora, si no se llena esta declaración o si cumplís los requisitos que establece el decreto, bueno, justamente es este subsidio. Y pasarías a pagar el 100% de lo que deberíamos pagar todos los argentinos. Un puntito ahí, porque las estimaciones de la Secretaría de Servicios Públicos de la provincia es que sin subsidio uno pasaría a pagar hasta dos veces y medio más. ¿Es así la cuenta que ustedes han hecho también? Mira, varias veces lo he mencionado y es apresurarse un poco más, más allá de que las autoridades tengan otra información y otro conocimiento. ¿Por qué? Porque siempre se habla de promedios. Y en este caso vos, el promedio lamentablemente no aplica. ¿Por qué? Porque vos vas a tener primero un cuadro tarifario pleno, que todavía no se emite, que es lo que se necesita saber. Y luego, a partir de allí, podés hacer el cálculo de cuánto una familia, sin subsidio, empezaría a pagar. Estimamos, obviamente, que es certero lo que ellos dicen, que sería entre un 200% y un 250% más a fin de año. Ok, o sea que si vos, supón, te estás pagando, hagámoslo mensual, no vive mestral, en concepto de luz, 5 mil pesos por mes, sin subsidio pagarías, lo vamos a poner en condicional, algo así como 15 mil pesos. Aproximadamente. O tal vez un poco más. Exactamente, eso manteniendo siempre un consumo promedio mensual. Claro, tal cual. No tomando las variaciones estacionales que tenés, que por ahí en verano consumís más, o en invierno, si tenés toda lo que es la instalación eléctrica, para abastecerte, es decir, calefacción, para cocina, para... También. Además, ahí se te va el consumo, obviamente, porque se eleva. Sí, totalmente. Bueno, argentina.gov.ar barra subsidios. Hoy hay dos vías para poder inscribirse. Entiendo que dos, porque todavía no está habilitada la posibilidad de que uno se inscriba en los prestadores de servicios, ¿no? Exactamente. En principio, el decreto los habilitaba directamente, pero en la reunión que tuvimos el día jueves pasado con la Secretaría de Energía de la Nación, hablaron y mencionaron que en las próximas semanas iban a estar los convenios respectivos, y esto un poco ha sido confirmado por el EPRE y la Secretaría de Servicios Públicos. O sea, no tienen todavía directivas. Entiendo yo que no haría falta ninguna directiva ni ningún convenio, porque el decreto automáticamente los habilita. Y básicamente da información pública por todos. Y si yo hoy puedo estar hablando de la segmentación y asesorar sobre ese tema, mucho más un organismo de control. Perfecto. Pero por el momento, argentina.gov.ar barra subsidios, la aplicación Mi Argentina, y aquellos que no tengan el DNI actualizado, es decir, libreta de enrolamiento, libreta cívica, tienen que sí o sí ir con turno previo a ANSES. Bueno, nos acaba de llegar un caso en particular de una persona que ha perdido su DNI tarjeta, tiene el DNI viejo, pero en el DNI viejo no figura el número de trámite. En ese caso sí o sí tiene que ir ANSES. Exactamente, porque es un requisito que te pide sí o sí el formulario llenar, caso contrario no te permite avanzar. Así que turno con ANSES. Sí o sí. Después de las fechas que están en el calendario puestas en la página web, a partir de ahí le van a dar una fecha. Bueno, vamos a ir poniendo algunos mensajitos en pantalla, pero antes te consulto porque el gran tema es el tema de los inquilinos. La mayoría de los inquilinos no hizo el cambio de la titularidad del servicio, te sigue llegando la factura a nombre del propietario, lógicamente. Entonces el problema o el cuestionamiento es ¿cómo hago? Porque tengo que llenar con los datos de esa factura que no viene a mi nombre, pero es correcto hacerlo de esa forma. Es así. Vas a tener una opción que te va a marcar dentro de tus datos personales qué calidad tenés. Si sos propietario, si sos inquilino, o si sos residente, marcas inquilino siempre y cuando tengas el contrato, obviamente, y cuando te pidan los datos del servicio público, ahí te va a pedir los datos de la factura, el dato de lo que es el número del cliente y el número de medidor, y a su vez te va a preguntar también si la factura viene a tu nombre. Perfecto. En el caso que venga a nombre del propietario, aclarás ahí que viene a nombre del propietario. Entonces esto viene a suplir un poco el cambio de titularidad que tenías que hacer cuando empezaste a vivir en ese lugar. Perfecto. O sea que no es necesario hacer primero ese trámite para después llenar el formulario. No, y no les recomiendo que lo hagan ahora porque es un trámite que demora unos cuantos días dependiendo la empresa y van a quedar entre la nada de que se anuló, se dio de baja la otra cuenta y esta todavía no tiene una factura emitida. Y yo para hacer trámites, tarifa social, cualquier otro beneficio y demás, sí o sí tengo que tener una factura emitida. Caso contrario, cualquier sistema me va a alargar como que es una cuenta inexistente. Perfecto. 2613-444444 a ver qué nos dicen nuestros televidentes. Buenos días, se los felicito por el programa. Soy Hugo de Ciudad. Donde yo vivo me presta la vivienda una prima. ¿Cómo tengo que llenar el formulario de luz y gas? Perfecto. Como mencionábamos, llena sus datos personales y en la calidad que va a poner de cómo vive, en vez de poner propietario o inquilino, va a poner residente. Nada más que eso. Ok. En ese caso se considera como residente. ¿Cómo están? Mi duda con respecto al subsidio. Mi casa es del IPB. Soy separado y vivo con mi hijo. Soy cotitular de la vivienda. ¿En qué ítem ingreso? ¿Como propietario? El residente, lo que pasa es que no tiene la titularidad a su nombre. Tienen ellos, todavía no se escrituran. Las del IPB demoran mucho en escriturarse. Puede ponerse como propietario, después en el sistema le va a saltar, pero si no como residente. El residente vendría a ser la calidad residual que vos tenés. Si no tenés una escritura o un boleto de compra-venta, si no tenés contrato de alquiler, bueno, sos residente, la tercera y última categoría. Ok. Podría poner propietaria para evitar cualquier contraste de los datos en los registros que haya. Muy bien. Si bien las boletas están a nombre de mi ex esposo, ¿cómo incorporo esa documentación? El sistema no me deja seguir el trámite, se detiene en la declaración jurada. Perfecto. Si se detuvo en la declaración jurada, quiere decir que es un error del sistema. Nada más. Tengan en cuenta que no es que ustedes estén haciendo algo mal, sino que la página falla y se colapsa. Ajá. Entonces, volver a reiniciarla o intentar en distintos horarios. Bien. Como dice ella, que las facturas están a su nombre, no hace falta que llene ni cargue ninguna documentación, ni para este tema, ni para el bono de sueldo, ni nada. No se carga ningún tipo de documentación, simplemente tiene que poner, cuando llena en la parte del servicio público que ella quiere mantener el subsidio, que la boleta no llega a su nombre. Bien. Pregunta. Tengo el gas cortado por falta de pago y deseo algún día regularizar. ¿Puedo pedir el subsidio? Sí. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Van por dos carriles totalmente diferentes. Tiene que iniciar igualmente el trámite del subsidio. Con la última factura que haya pagado. Exactamente. Aunque sea muy vieja. No importa, porque justamente la falta de pago indica que esa persona, si le quitan el subsidio, tampoco va a poder seguir pagando. Perfecto. Pero es una situación anterior a lo de los subsidios. Así que inicie después el plan de pago, por otro lado, que siempre sea accesible, pero que llene sí o sí la declaración jurada para que no se le venza el plazo. Perfecto. Es muy importante decir que esto que estamos hablando, en el caso de los subsidios del gas, para aquellos que tienen gas por redes. Exactamente. Aquellos que tienen garrafa, directamente cuando les preguntan si quieren seguir con el subsidio, es no. Es no, porque no tienen forma de hacerlo, digamos. No tienen. Suponte que yo no tengo hoy gas por redes, pero lo puedo llegar a tener porque están haciendo la obra en el lugar donde vivo dentro de un año. Pero yo ya puse que no quería el subsidio. ¿En algún momento puedo cambiar esa información? El decreto establece que todos los criterios son revisables cada 180 días. Y esos criterios son los que tiene, digamos, el Estado y también tus criterios. Es decir, si tu situación cambió de hoy a dentro de seis meses o menos, podés elevar un recurso de reconsideración y decir hoy mi situación es esta. Perfecto. Buenos días. Excelente el recreo de Rodi. Quería preguntar, yo alquilo, pero la boleta de la luz y el gas no viene a nombre del propietario y él vive lejos. Yo creo que quiere decir que viene a nombre del propietario. Exacto. ¿Se puede hacer el trámite igual? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que se comunique de manera inmediata con la prestadora del servicio para que le envíen una copia de la factura. Le correspondería sí o sí que se la manden y si no el propietario una foto de la factura. Si no tienen la factura, por lo menos los datos del suministro, que es número de cuenta y número de medidor, no lo va a poder llenar porque son requisitos que sí o sí pide el sistema. Bien, perfecto. Se ha colapsado la página, como bien vos decías, en distintos momentos. Siempre la recomendación es que lo hagas, qué sé yo, si te levantaste muy temprano en la mañana, yo calculo que fuera de los horarios picos no debe haber ningún tipo de problema, ¿no? Así es. En la noche, en la tardecita, pueden ir intentando, en la siesta también. Hay errores que son por colapso de la página y hay errores que la página te los toma como que estuviste mucho tiempo para llenar el formulario. Para evitar ese error, digamos, en el sistema, les recomiendo que en un papel anoten, en la compu, en un papel y demás, todos los datos que van a llenar. El número del DNI, el CUIL, el número de tránsito, el medidor, el número de suministro, los ingresos. Por ahí, si está el hijo viviendo en la casa y no está en ese momento, para no llamarle y decir cuánto es lo que ganás y demás. Entonces, tenerlo todo anotado y ir llenando y completando directamente de una sola vez el formulario. Bien. Esto entiendo que se va a aplicar a partir del 1 de septiembre. Al menos la información que tienen ustedes. O sea, el gobierno tendría todo el mes de agosto para evaluar a quién le corresponde y a quién no. Así es. Hasta el 15 está abierto la parte del formulario, el 15 de agosto. Y el 1 de septiembre comenzaría a aplicarse esta quita de subsidios de acuerdo a la información que nos dio la Secretaría de Energía en reunión con todas las asociaciones. Porque no es, viste, sacada del aire ni nada. Claro. Pero Darío Martínez el día viernes cuando se habilitó el formulario dio otras fechas lo que nos hizo quedar a nosotros un poco como medio mal parados digamos porque no sabíamos para dónde arrancar. Claro, claro. El problema y fue una de las cosas que yo pregunté es si todo esto estaba respaldado con una resolución. Entonces nos dijeron que sí, que obviamente iba a estar la resolución lo que pasa es que no está completamente digamos el gabinete armado. No están todos habiendo asumido en su cargo. Claro, claro. Estuvo el cambio del Ministerio de Economía. Exacto. Cuando estén asumidos cada una de las autoridades van a estar las resoluciones que capaz que van a salir con fecha posterior. Pero van a avalar en teoría todo esto que estamos mencionando. Hay mucha gente que no es por decidir sino que o no pudo sacar el trámite de ANSES no tiene acceso a internet se le complica realmente llenarlo además está en la informalidad hay mucha de esta gente que el Estado entiende que si vos no llenaste el formulario pues entonces puedes perder el subsidio. Pero tenemos entendido que aquellos que ya formaban parte de la tarifa social independientemente de no haber llenado el formulario va a haber una consideración con ellos, ¿no? Exactamente. Principio general todos tenemos que llenar el formulario aún con tarifa social. Sí o sí lo tienen que llenar pero en el caso de que por X motivo como vos mencionabas no lo llenaran aquellos que están en tarifa social la Secretaría de Energía se comprometió a tomarlos del registro y continuar manteniendo con el subsidio. Perfecto. Allí obviamente quizás le enviarán alguna notificación para que presente determinada información y demás pero no está en el espíritu de ellos digamos querer causar algún perjuicio a la clase más vulnerable de usuarios digamos entonces han tomado esta actitud lo dijeron vuelvo a repetir si no está la resolución después no tenemos como agarrar para valernos de algo exactamente pero eso fue lo que informaron. Tenemos tres mensajitos más para compartir con ustedes claro pues están llegando un montón de gente que tiene muchísimas dudas quería saber si la luz y el gas están como comercial tengo que llenar la solicitud el año pasado me dijeron de COGAS que no me correspondía ningún descuento de zona fría porque es comercial dice Franco de Guaymallem lamentablemente está en una situación complicada no es culpa de Franco es culpa de que al momento de habilitarse ese inmueble se habilitó como comercial porque es más fácil que habilitarlo para residencial entonces primero que paga la tarifa más cara porque la comercial es más cara y segundo que todas las resoluciones que han salido ahora por ley de zona fría la tarifa social por el beneficio de los subsidios y demás no comprende las tarifas comerciales y tampoco lo va a comprender el subsidio porque no es para empresas sino para residenciales solo para residenciales lo que puede hacer es si él es propietario o si alquila exigirle al propietario que haga ante COGAS el cambio del tipo de tarifa que tiene de pasar de comercial a residencial que tema ese no complicado porque tienen que llevar los planos de mensura los planos de la casa actualizado y demás y solicitar el cambio bien hola buen día pregunto yo en mi casa tengo dos medidores de gas y dos de luz ya que tiene planta alta y el dueño colocó los medidores para cada planta pero la casa es una sola es decir arriba están las habitaciones y abajo la cocina comedor ¿cómo puedo hacer para que me entre el subsidio para ambos medidores? mira el trámite es así es un NRI un subsidio un suministro registrado punto no hay forma de hacerlo en el caso de ella no sé por qué tiene dos medidores ese es el problema si tiene que haber un medidor de la luz y un medidor del gas eso sí va a poder ponerlo a nombre de por ejemplo ella que vive en ese domicilio el otro medidor de luz y el otro medidor de gas tendrá que ser puesto a nombre de otro de los que reside en la casa si no se va a perder ah entonces ahí hay una solución porque yo lo que entiendo es el propietario del lugar tenía pensado tener dos departamentos y por lo tanto tenía dos medidores pero es exactamente el mismo un medidor toma el consumo de la planta alta y otro medidor toma el consumo de la planta baja exactamente ese es un grave problema pero en caso de que sea el mismo domicilio el mismo grupo familiar van a tener que hacer de esa manera por ejemplo si está casada o en pareja ella con uno de los medidores de gas y electricidad y él con el otro caso contrario les va a quedar en uno solo es un DNI por un medidor en un domicilio y perdería el subsidio con el otro medidor si es que no lo hace de esa forma entonces para que te quede claro amiga televidente o amigo televidente tendrías que llenar dos formularios fíjate quienes residen tienen que ser mayores de 18 años y en todo caso poner dos medidores a un nombre y otros dos medidores a otro nombre buenos días chicos tenemos un medidor de luz general y prorrateamos el consumo entre los vecinos podemos acceder a la tarifa subsidiada ahí se les va a complicar para llenarlo porque van a tener la misma factura con el mismo medidor todos entonces no lo van a poder registrar porque ya va a aparecer en el sistema como registrado a nombre de un DNI entonces ahí si se van a tener que comunicar con la distribuidora y con el EPRE organismo de control acá en la provincia de Mendoza para que ellos también intervengan y les ayuden a llenar el formulario o hagan una especie de excepción de que todos puedan cargar ese medidor con esa factura y les pueda mantener el subsidio ok pero eso ya entiendo que es un trámite que a lo mejor demora tiempo a lo mejor lo que sucede es que se terminó esta semana o el límite previsto para el gobierno para llenar el formulario después se van a habilitar otros cronogramas ¿no? digo considerando este trámite que puede demorar unos días yo estimo que sí yo estimo que nada más este primer bloque de días que largaron es simplemente para que no digamos no se dejen estar no se demoren en hacerlo luego van a habilitar otro bloque más y así llegar hasta el 15 de agosto eso es lo que yo estimo me quedó una duda con el último caso que al menos uno de los propietarios podría anotarse con el medidor a nombre de él y no perdería el subsidio siguen prorrateando no no va a haber problema a lo mejor viene a nombre de una sola persona y puede ser que estén todos enganchados a ese medidor claro son medidores como comunitarios que le llaman entonces viene una sola factura generalmente es a nombre de la cooperativa o a nombre de uno de los propietarios el primero que se fue a vivir y del total de esa factura dividen entre la cantidad de propietarios que hay entonces que al nombre de quien venga que esa persona inicie digamos la declaración jurada perfecto bueno tenemos muchas más preguntas pero nos dicen que tenemos que ir cerrando en todo caso ustedes tienen habilitado el facebook de protectora para hacer consultas verdad si 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 tenemos los dos canales de atención porque a algunos no les gusta mucho exponer en el grupo de facebook entonces por correo electrónico es protectora adc arroba gmail punto com es exactamente lo mismo que si fueran presencial o si fuese en facebook y en facebook nos encuentran como ong protectora y entre paréntesis van a encontrar que dice oficial en mayúscula grande para que no se confundan con otros grupos similares o con otras intenciones así que pueden ahí hacernos la consulta básicamente lo que tienen que tener siempre a mano es la factura de la luz y del gas y nada más Romina muchas gracias por haber venido muy clara como siempre muchísimas gracias a ustedes y gracias por ayudarnos a entender este tema tan complejo que genera tanta ansiedad hay que pasarlo pero ya en algún momento entendemos el sistema se va a volver a ordenar así es muchas gracias nuevamente a ustedes